Yo en primer lugar quiero resaltar la decisión de la señora Presidenta de la Nación, al cual le agradezco enormemente el diálogo que venimos manteniendo ya desde hace meses en distintos ámbitos. Como a usted le consta que yo le he manifestado un diálogo respetuoso, un diálogo en donde nosotros pudimos establecer relaciones con el Ministerio de Seguridad, en particular con el Secretario de Seguridad de la Nación, con la Procuraduría General de la Nación, con la doctora Gil Carbó. Bueno, acá hay dos fiscales que están presentes, el doctor Crocs y el doctor Murray. Obviamente un trabajo en donde el Ministro de Seguridad de la Provincia y los jefes y su jefe de policía de la provincia han estado enundiando hace un tiempo tratando de armar este operativo. Quiero resaltar la profesionalidad, quiero resaltar el hermetismo con que se llevó adelante, no es fácil llegar a una ciudad con tantos efectivos y que nadie se diera cuenta y en esto quiero hacer una mención especial al Secretario de Seguridad de la Nación porque la predisposición y obviamente ponerse al frente, él en persona, de esto no es algo común. Uno generalmente estas cosas las ve desde la oficina. Yo tuve hoy la ocasión de compartir con él, bueno, el recibirlo en el aeropuerto de la ciudad de Rosario, ver todo el despliegue que se hizo desde acá de la prefectura. Agradecerle al señor prefecto general nacional, agradecerle al señor director nacional de gendarmería, al subjefe de la policía federal, obviamente a las tropas de operaciones especiales de la provincia, pero fundamentalmente a esta articulación como lo hemos manifestado en tantas oportunidades de justicia federal, la justicia provincial, las fuerzas federales, las fuerzas provinciales, llevar adelante como nos hemos expresado en varias oportunidades, aquel plan que nosotros desarrollamos en noviembre del 2012. Poder ir avanzando con la policía comunitaria, con el asesoramiento que nos está brindando el Secretario de Seguridad de la Nación, con los insumos necesarios, así que estamos en un día en donde a los santafesinos y en particular a los rosarinos les podemos decir que hay un antes y un después. Esto es lo que anhelamos tanto tiempo y muchas gracias Sergio Berni, muchas gracias señora Presidenta, lo vuelvo a reiterar porque me parece que ha sido una decisión que debemos aplaudir todos.